Bien señores, nuevo bloque, tengo muchos mensajitos, Cuichi quiere que le mande un saludo muy grande a su sobrino Aijado, que está de visita en Lago Pueblo con su familia, le mandamos un abrazo grande desde aquí entonces. Miren, esto me produce Laura en la cocina, dice, mirá Pato, ayúdame. Laura en la cocina, ahí está, mirá. Laura en la cocina y Dragon Ball está como loca, riéndose a pleno. ¿Qué más? Che, qué graciosa María, Laura cocinando, no lo puedo creer. Pato, ¿por qué cocina primero el pollo y después lo reboza? Porque tenía más miedo que Laura lo saque crudo. No, porque con el rebozarlo no se cocina muy bien adentro, entonces tiene que estar primero. Por las dudas. Primero por las dudas, el pollo tiene que estar bien cocido, chicos. Lula cocinando, ahora sí, se vienen seguro siete días de lluvia seguido, dice. Es que yo siempre cociné, el tema es que nadie lo come. ¿De quién es hija Sonia? Pregunta otro por acá. De nadie, porque ahora se fue, la abandonó. De María Lidia. Laura da impresión de nerviosismo, quiere cocinar, anotar y comer toda la vez, no puede. Es caos, es caos. De a poco, lo que más le importa es comer encima, entonces eso es más difícil. Pero bueno, para mí anduvo muy bien. Laura, no cocines más, parece que va a estar nublado hasta el sábado, por favor, dice. Son genial, se extrañan tus hermanas, pero están haciendo muy bien el programa. Dice Inés de Barrio Norte. Gracias, mi amor. ¿Qué más? Gente que manda, me dan mucha alegría. Menos mal que Choni es cuerda. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? No, acá. ¿Qué quiere decir? No, acá es al revés. Yo soy cuerda afuera y acá me trastorna todo. Se hace un poquito la boca. Ella es trastornada afuera y acá es cuerda. Laura nunca cocinó porque se come los ingredientes antes de hacer todo, dice. Laura es mejor catadora de cocinera, aunque está muy bien. La vida es para que cocinen otros y nosotros disfrutemos, dice Raquel. Pero por supuesto, la cocina, la cocina. ¿El vestido de Sonia es de Carolina Herrera? Preguntan. Apá, mirá vos. No, es de Emilia Sabaleta. Es de Emilia Sabaleta. Me encanta que Laura sea principiante. Así nos enseña a varias que nos sentimos como ella, dice Carmen de Ramos. Así que bueno, todos disfrutando allí de la cocina. ¿Cómo vamos a disfrutar nosotros ahora de nuestra próxima visita? Ayer hablábamos un poquito al respecto del Martín Fierro a 100 días para enamorarse y el discurso que dio Maite Lanata y lo que hablaba de cómo una ficción pudo quizás reflejar muchas de las cosas que pasaban en la sociedad, muchas veces quizás también legitimando o ayudando a que todo sea más fácil y un montón de cosas también que venían pasando mucho antes de que ocurran en la ficción. Bueno, hoy vamos a charlar un poco sobre ese tema. Para eso está con nosotros Milo Samperi. Hola Milo, bienvenido. Hola. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Un poquito de nervios, estuvimos charlando un montón. Sí, estamos hablando un poquito. Antes de... Mientras ustedes cocinaban y charlaban. Antes de meternos con todas las cosas que queremos preguntarte a vos, te voy a hacer la pregunta que le estamos haciendo a todos. ¿Para qué es la vida? La vida es para... Ser feliz. Ser feliz. Ser feliz. Disfrutarla. Con calma. Excelente respuesta. Y vos sentiste que para vos ser feliz implicaba pasar por toda esta situación en la que estás, incluido el tratamiento que recién contabas que te cuesta. Sí, yo la verdad que sufrí muchísimo siendo mujer o hace años antes y con el tratamiento la vida me cambió, con el descubrirme la vida me cambió totalmente. Y el poder ayudar a los demás es muy llenador para mí. El poder ayudar a los demás a que... Mediante las redes sociales. Es lo que haces en las redes. Sí, reflejo todo desde mi homosexualidad porque arranqué con mi homosexualidad. Yo me descubrí primero como homosexual y ahora con mi transexualidad. Hice un posteo una vez, yo me siento a escribir, hice un posteo de homosexualidad y recibí muchísimos mensajes de personas de mi ciudad. Yo soy de Junín. De Junín. Que son homosexuales pero no se animan a decirlo, no se animan como a aceptarlo. Sí. Y la verdad es que es algo, para algunos traumático, para mí no lo fue, pero... Es, es, está bueno. Qué lindo ser referente y cuánta responsabilidad también, ¿no? Sí. ¿Cómo ahora sentís que tenés que escribir posteos significativos y estás haciendo tu blog en YouTube? Sí. ¿Cómo llevas eso, además de todo? El blog lo quise hacer para llegar más a la gente porque por las historias sentía que ya no me alcanzaba escribiendo, sentía que no me alcanzaba y dije, bueno, YouTube, me pongo enfrente de la cámara y hablo, que salga lo que tenga que salir porque mucho no entiendo de lo que es edición y todo eso, pero quiero transmitir que es un camino difícil, no es fácil para nadie, pero se puede, se puede. Pero lo hiciste muy bien. Yo ayer te vi en uno de los, porque tiene muchísimos videos. Sí, un montón, yo también vi uno. De los miedos y todo, de todo, yo dije, este chico tiene que ser actor, porque este chico tiene que ser estandapero. No puedo creerle, digo yo, porque no tenés, nadie te está preguntando, ni una historia que te pasó, o sea, sí te pasó, pero la tenés que contar ahí, en medio, no sé si lo habrá filmado con tu teléfono y todo. Una cámara. Una cámara, solo y solo, me pareció que es como que alguien te hubiera preguntado un montón de cosas y lo hilaste perfecto. No, me sale espontáneo. Me sale, con eso te digo, es tan espontáneo que también tenés el coraje de demostrar los errores, como no editás las cosas, como bueno, de repente se le traba la lengua y bueno, sucede, pasa. ¿Qué estás estudiando? Diseño gráfico, ya es mi cuarta carrera. ¿Cómo cuarta carrera? Mi cuarta carrera. ¿Casi alguno? No, 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 dejé, dejé. A cambiar los años. A cambiar también, a los años. Y contigo estudiante. No, 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 pero me parece espectacular. Parte del proceso, yo creo que fue parte del proceso. Es más, también repetí un año del colegio y terminé siendo mejor promedio y abanderado. Por eso me dieron la beca para estudiar arquitectura. Creo que fue parte del cambio. Milo, dijiste algo recién que quiero retortar porque me llama la atención. Yo de Junín, del interior de la provincia de Buenos Aires, y muchas veces, lamentablemente, en los pueblos del interior cuesta mucho más. Vos recién lo decías, pasaste por las dos etapas y creo que si bien en las grandes ciudades todavía hay un montón de cosas que aprender, hay un montón de cosas que ya están claras. En cambio... Sí, acá es distinto. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Sí. Y eso, ¿cómo? ¿Cómo pesa? Y allá en Junín, mirá, yo no fui por seis meses cuando empecé con todo este cambio y llegué un día, estaba yendo a la casa de una amiga manejando, tenía mi ventanilla baja, pero la del acompañante subida. Y un chico de más o menos 18 años me grita, lesbiana, de... Yo quedé como, a mí esto en Capital no me pasa. O sea, nadie te va a estar gritando por la calle que sos homosexual. Y en ese momento fue que lo compartí y podemos llegar a que, bueno, realmente este chico era un chico violento con un montón de chicas. Con muchas cosas. Mucha gente, o sea, criticaba a mucha gente y estaba peleando a mucha gente y vos decís, ¿por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? Y Junín es una ciudad muy cerrada, lamentablemente. Hay chicos trans que recién ahora se están animando a hacer el tratamiento, yo los estoy acompañando, tengo a cuatro chicos más o menos, y a poquito los voy llevando, pero para ellos es difícil porque están en Junín, están en el colegio, que es, el colegio es muy complicado, los equipos psicopedados no te ayudan en nada, o sea, están, pero no te ayudan. Claro. Y sufren bullying, sufren un montón de cosas, la familia no los apoya. ¿Cómo te viniste a vivir acá? Sí. Yo mi cambio lo hice acá, digamos, hace dos años y medio más o menos. ¿Y tu familia te apoya? Sí. Primero, la homosexualidad no la apoyaban, no entendían, y la transexualidad sí, y me apoyan a morir. Y estás haciendo tratamiento, dices. Sí. Tratamiento, pero tenés obra social, es gratis, ¿cómo es eso? Yo tengo obra social, pero de todas formas, si no tenés obra social, es gratis, de parte del Estado, te lo tiene que cubrir, desde sacarte sangre hasta las operaciones, pero bueno, la obra social se tiene que encargar de cubrirte todo eso mismo. A veces cuesta, en mi ciudad, yo tengo una obra social de mi ciudad, fui al primer caso y me costó, he ido un montón de veces a hablar con la auditora, con los jefes y demás, pero bueno, realmente ahora me cubrieron todo el tratamiento, es una inyección cada tres meses de por vida, bueno, las operaciones y controles cada seis meses de sangre para ver cómo está el cuerpo, porque bueno, te cambia absolutamente todo, te aumenta los riesgos de cualquier enfermedad, digamos. Y llegás hasta el final, vas a llegar hasta el final. Sí, 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 está bien, estoy decidido. Estamos viendo ahí un poco de escenas de lo que fue la serie de esta, ¿vos la viste? Sí, ¿cómo la recibiste? Esta serie fue la que me ayudó a descubrirme como homosexual, va, yo le dije a mi mamá, cuando le dije que era homosexual, se lo dije por WhatsApp y se lo dije, yo me siento como Maite Lanata, pero solo como homosexual, no como transexual, porque no me había descubierto así todavía, pero sí, fue por la novela, que fue la novela que le dio a mi mamá. Como que la novela te pone en palabras algo que vos sentías, digamos. Y para mostrarle cómo yo sentía. Para mostrarle a los otros más que nada, ¿no? Como que uno lo puedan ver un poco más palpable, porque vos ya sabías. Sí, sí. O sea, vos ya desde chiquito. O sea, te sentís de una manera. ¿Y en tu colegio también lo sabían? ¿Estaban con vos? No, en mi colegio yo era heterosexual, mujer, y tenía novio. O sea, nada que ver, no, no. Yo creo que sí se daban cuenta, pero... ¿No sabías que, no sé, como una pantalla o como...? Sí, y yo digo, bueno, tengo novio, mamá. O sea, soy heterosexual. Pero no, realmente no me sentía así. ¿Cómo explicás vos esa cosa de, bueno, yo lo sentía? Porque muchas veces, vos entendés también que quizás para mucha gente es difícil de entender, viste, que te van a seguir y dicen, ah, bueno, pero algo... ¿Cómo explicás esa sensación que debe ser inexplicable a la vez? Sí, sí. O sea, ahora la entiendo. Por ahí de chiquito yo agarraba el dentrífico y con un cepillo de dientes viejo me pasaba como si fuese mi papá y me sacaba la barba que no tenía. O me gustaba todo el tema de los autos, o vestirme como hombre. No disfrutaba ponerme por ahí tacos, maquillarme. Los cumpleaños de 15 lo sufría muchísimo. O sea, me iba antes o no iba, inclusive, porque era vestirse de mujer y a mí no me gustaba. No me gustaba y mi familia por ahí no lo entendía. Yo me compraba camisas y demás, pero hasta ahí tampoco me entendía yo mismo. O sea, fue difícil, pero lo sentí desde que nacés, yo creo. Pero como no se hablaba de homosexualidad, transexualidad, el único caso fue de flor de la B. Claro, que hayan referentes que digan que esto sucede y que es normal, claro. ¿Cómo hasta en la diversidad se nota el machismo? Porque, mira, nombraba a flor de la B, bueno, hasta, no sé, en la homosexualidad es más difícil para la lesbiana, en la transexualidad también es más difícil para la chica que se siente hombre. Es como que hasta en eso se nota. Yo creo que es al revés. Yo creo que es peor la transformación de hombre a mujer que de mujer a hombre. Yo digo en cómo te ve el resto de la sociedad, cómo te... Para mí es más difícil. Se dio antes que se vea. Es más difícil de hombre a mujer. Para mí de hombre a mujer. Porque una mujer, porque hay mujeres lesbianas que tienen el aspecto de un hombre y son mujeres, pero cuando ya un hombre es totalmente afeminado, se ve mal. Y reciben muchísimas burlas, muchísima discriminación. Es más, terminan trabajando en la prostitución porque los echan de su casa. No es mi caso. Sí, 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 es verdad. No me pasó a mí y no he escuchado que le haya pasado a alguien. Claro. Que se haya pasado a hombre. ¿Y cómo? ¿Estás enamorado? Tema complicado. ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¿Por qué? A todos los hombres. Ese suspiro, ese suspiro. Está complicado. Mirá, y tengo, no sé si un amor de mi vida, pero una persona que quiero muchísimo, que vive en Bahía Blanca, o sea, estamos lejísimos. Ay, la distancia. Y se fue ayer, vino a pasar su cumpleaños conmigo y se fue ayer y bueno, nada, es como que no la veo ahora, nada, andas a ver, tres meses, cuatro. Bueno, pero con las redes, con toda la tecnología se puede. Sí, sí, pero es complicado. Igual yo te recomiendo la distancia, no. No, no, no. Igual complicado es para todos. Complicado el amor es todo. Ahí no hay discriminación. No, 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 no es para nada. Es complicado, es muy complicado, pero bueno, estuvo desde el momento cero. ¿Y ahora estás viviendo acá? Sí, estoy viviendo acá. ¿Vas a trabajar acá? Estoy trabajando de la fotografía y a la vez estudiando. ¿Y qué estás haciendo en fotografía? ¿Qué estás sacando? Me gusta hacer books de 15 o para marcas o eventos, ya sea cumpleaños de 15, fiestas de egresados. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y te pueden encontrar en Instagram? En Instagram. Yo estuve chungando. Milo Sanperi PH. Milo Sanperi PH. PH. Sí, sí, está bien, perfecto. Y fotógrafa. Arranqué por eso, o sea, mi cambio arrancó gracias a la cámara. Gracias al arte. Sí, 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 porque me supe como soltar y publicar todo en Instagram, me sirvió para sacarme todos los miedos que tenía y descubrirme a mí, realmente fue eso. Ay, parece tan fácil cuando dices, bueno, yo saqué todos mis miedos, o se te ve tan... Tan sólido. Bueno, pero nosotros vemos el resultado, no el proceso. Claro. El proceso de haber pasado antes. ¿Tenés más hermanos? No, no, soy hijo único. Sos hijo único. Así que, bueno, si quedaste acá y tu mamá y tu papá se quedaron allá en Junín. Sí, 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 están allá en Junín. Está bien. Sí, Milo, ¿el nombre de dónde pintó? Porque es un lindo nombre y raro a la vez. Sí, la verdad que, bueno, estaba... Fue cuando el día que dije, bueno, sí, yo me siento así, me puse a buscar en internet y el primer nombre que me gustó fue Milo y quedó, quedó. Pero ya, bueno, tiempo antes había hecho una cuenta en Instagram para escribir estos... O sea, escribir, poner los escritos, pero no tanto en mi cuenta de fotografía, sino con solamente escritos y había puesto Milo y su hilo. Pero... Milo y su hilo. Milo y su hilo. Pero nunca publiqué nada. Y me había quedado, 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 quedado. Y después, cuando empecé a buscar los nombres y apareció Milo, dije, bueno... Ah, había ahí un... Ahí está. Y tu DNI, ¿cómo...? Actualmente tiene el nombre de mujer. Claro. Pero porque en mi ciudad tarda más o menos entre seis meses y ocho, o casi un año, que llegue el nuevo DNI. Yo lo tramité el 20 de marzo. Así que estoy esperando que me digan que tengo que ir a sacarme la foto y ya está. Pero sé que acá en Capital tarda de un mes a dos meses que salga el marzo, entonces. Sí, es mucho rápido. Bueno, Milo, la gente si quiere conectarse contigo, ya sabe, entonces, Instagram, dijiste, repetirlo por las dudas. Quiero saber y PH. Bien. Y si no, que te ve en YouTube. También en todos lados. Es verdad que es medio estandapero. ¿Eh? Es verdad. Es medio estandapero. Sí, yo creo que sí. Dale la fotografía y después subite en algún momento, en algún escenario. Un poco de humor, ¿no? No, porque lo tiene, tiene una verborragia joven, actual. Estás hablando de una realidad que no te la contaron, sino la estás viviendo. Sí. Muy espontáneo y cómico. Yo creo que es necesario contarlo desde donde lo vive uno, porque fui a una charla de infancia trans, que era la mamá de una nena trans, y dijo un comentario que estábamos con otros chicos y la verdad que nos dolió muchísimo. Nos dolió muchísimo porque dijo, mi nena va a ser una nena con barba y pene. Y la verdad que un chico o chica trans no quiere tener barba y no quiere tener pene. O sea, yo no quiero tener lolas y no quiero tener vagina. Claro. Es así. Claro. Y bueno, va a ir corrigido. Vamos a ir a la pausa. ¿Cómo andás con el tema de la cocina y eso? ¿La viste a Laura cocinando? Sí, sí, sí. No, yo más o menos. Más o menos. Pero quiero mi opinión, o sea, porque no sé si le va a animar a probar. Lo que hizo, sí. Sí, para vos sí, sí, bueno, entonces yo tengo miedo de las invitadas, porque no le digamos que cocinaste vos. Pero no, yo los rebosé nada más, yo los rebosé toda la parte, toda la parte de la mezcla y todo el condimento es con el profesional. Filu, en este momento todavía se está recuperando el bloque de cocina. Sí, pobre, no viene más. Y en el próximo bloque Ana Costa y Mónica Villa van a estar comiendo con nosotros y vamos a estar hablando de su obra de teatro también. Pausa y seguimos con más mañana nuestra. Gracias, Milu. Gracias, Milu. Ya volvemos, dale.